No, no es que yo sea perfecto, mucho menos un ángel bajado del cielo Y no es que sea tan valiente, pero por tu sonrisa a todo me atrevo Y me enfrento a quien te haga sufrir, mi misión es la vida Y aquí estamos de nuevo y más Ya van tres días que no te veo, mi chafarita Desesperado por tener otra vez tu boquita Me vuelves loco, 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 loco y no puedo olvidar Esa carita, ese cuerpito que me hace delirar Pero no te hagas tanto, tanto de rogar Porque si no me busco otra chapadita Para bailarla, para tratarla como una reina Así que ya sabe, ya sabe chiquita Lo que te va a esperar Loco, loquito, loco, me vuelve loco Ya dime que si, chiquitita No te hagas tanto, no te hagas tanto, tanto de rogar Loco, loquito, loco, me vuelve loco Ya dime que si, chiquitita Un besito, no mija Que te va a gustar Y el chile macizo, mi amigo Si no te veo, siento que muero, mi chafarita Y no lo entiendo, en ti yo pienso de noche y día Me vuelves loco, 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 loco y no puedo olvidar Esa carita, ese cuerpito que me hace delirar Pero no te hagas tanto, tanto de rogar Porque si no me busco otra chapadita Para bailarla, para tratarla como una reina Así que ya sabe, ya sabe chiquita Lo que te va a esperar Loco, loquito, loco, me vuelve loco Ya dime que si, chiquitita Un besito, no mija Que te va a gustar